El último bloque de InfoSalud se pasó rápido el programa. Espero que para vos, Sebastián, también se haya pasado distendida esta charla. Quedó el tema acerca de meñizcos. Los vamos a hablar porque también hay muchas consultas seguramente de este tema. Como es el codo, también debe haber muchas afecciones que están en meñizcos o que tienen que ver con esta parte del cuerpo. Claro, exactamente. Bueno, mirá, los meñizcos, creo que debe ser una consulta, por consultorio debemos ver 4 o 5 consultas de meñizcos fácilmente. Contra una o dos de codo. Exactamente, sí, sí. De hecho, menos, creo. Lo que pasa es que el meñizco es un fibrocartílogo articular que está en la rodilla. Es el amortiguador básico de la rodilla. La única función del meñizco no es amortiguar. Tiene funciones también de nutrir la rodilla, darle estabilidad a la rodilla, asegurar los movimientos. Tiene parte en la sensibilidad de la rodilla. Pero la que más nos interesa a nosotros siempre y la que le explicamos al paciente es la amortiguación. ¿Por qué la amortiguación? Y además porque es una patología que se ve muchísimo en deportistas y que toda la gente la conoce, porque en televisión ve lesiones de menisco, en todos lados aparece gente que tuvo una lesión meniscal. ¿Qué ocurre? El paciente concurre con un dolor muy especial de rodilla. Generalmente hay varios síntomas que pueden aparecer juntos o separados. No en todos los pacientes aparecen los mismos. Pero lo más clásico es que el paciente venga con una rodilla hinchada, que tenga dolor, una sensación de pinchazo, que refiere a una sensación de que la rodilla se le sale y se le acomoda sola, o que tenga una cosa que se llama pseudobloqueos. Como que se le traba en una posición y sigue. Es algo muy molesto en general al paciente que le pasa, le rápidamente consulta, porque realmente lo incapacita para caminar, para moverse, exactamente. Y para los deportes enseguida hace que el paciente tenga que parar de hacer el deporte por el dolor que esto produce y la gran incapacidad. El paciente concurre con este dolor. En general el diagnóstico con un buen examen semiológico, una buena revisación de la rodilla. Nosotros solo con mirarla, una rodilla hinchada, generalmente en un paciente relativamente joven, que es en los que más vemos lesiones meniscales, ya notamos que puede haber una lesión o meniscal o de ligamento. Ahí lo revisamos, vemos la estabilidad, vemos los puntos dolorosos, y enseguida con el diagnóstico clínico que uno hace de la revisación, el estudio que por excelencia todos usamos antes de hacer un tratamiento de menisco, es la resonancia nuclear magnética. Esa nos muestra claramente el menisco, el menisco interno se lesiona siete veces más frecuentemente que el externo. Precisamente eso en general tiene que ver con la inserción que tiene ese menisco. El menisco interno tiene una forma de C y el menisco externo una forma más parecida a una O. Y ese menisco al romperse, las partes que se rompen del menisco se meten y salen de la articulación. Y eso es lo que produce esta sensación de pseudobloqueo o de que se le traba la rodilla o estas sensaciones tan típicas. Una vez hecha la resonancia, en general nosotros la gente dice, bueno, ya directamente vamos a cirugía. Bueno, en el caso de los meniscos es fundamental que uno justamente no haga eso, porque el menisco es el que va a asegurar la vitalidad de la rodilla del paciente a medida que el paciente va avanzando en edad. Entonces, cuanto más cirugía de menisco o resección meniscal ese paciente tenga, proporcionalmente va a ser la artrosis que ese paciente va a desarrollar, porque yo le voy a sacar parte de la amortiguación y la estabilidad de la rodilla. Entonces, en general hay algunas rupturas de menisco que típicamente terminan en cirugía. ¿Y en el caso de la cirugía qué es lo que se hace? En nosotros en el caso de la cirugía lo que se hace es una artroscopía, se hace una cirugía con una cámara de televisión, se hacen dos tajitos en la interlínea articular, uno en el lado interno y uno en el lado externo. Se ingresa por un lado con la cámara de televisión por donde visualizamos la línea articular y por el otro lado con unas pinzas con las que vamos haciendo la resección parcial del menisco dañado. Hay pequeños casos en los que se puede hacer la sutura meniscal. Lo que pasa es que el menisco es un fibrocartilo que tiene mala irrigación. Entonces, en general, la mayoría de las lesiones meniscales se hace solamente la resección. En pequeños casos o en chicos jovencitos, en algunos casos se puede hacer una técnica que es sutura meniscal, que trata de no sacar menisco para tratar de preservarle la amortiguación de la rodilla lo más que uno pueda en el caso del deportista o no deportista también. En general, el mecanismo de lesión meniscal es la rodilla en flexión, con fijación del pie y una rotación. Es decir, cuando uno mantiene la rodilla en cierto grado de flexión y rota de golpe, ese suele ser el mecanismo clásico de ruptura meniscal. Generalmente siente a veces un ruidito del paciente. Se ve muchísimo clásicamente en futbolistas. Nosotros lo vemos mucho en deportes también cerrados, por ejemplo, el squash, el padel, el fútbol 5, porque son deportes de cancha dura donde habitualmente el paciente suele rotar de golpe. O frenar con el pie y el cuerpo. Y ese mecanismo de rotación brusca o de valgo forzado son los que generan habitualmente este tipo de lesiones. No obstante eso, lo vemos mucho en trabajadores también, en cualquier tipo de trauma clásico, en personas más grandes no deportistas. Y también, ¿el deportista una vez que es operado en meniscos o tiene el tratamiento de meniscos, se le aconseja no volver a la actividad o es más prudente que vuelva pero con cuidado? Claro, en ese caso sí aconsejamos que vuelva a la actividad. De hecho, el futbolista se opera para volver a la actividad, con lo cual lo que hacemos nosotros es ser muy cuidadosos en la resección. Hay que resecar el menor menisco posible. Es decir, la zona solamente rota. El resto no hay que tocarlo para que el paciente tenga una rodilla viable y que pueda continuar haciendo actividad. Siempre las actividades, lógicamente, de impacto o de vibración o de golpe, son las que producen mayor lesión articular. Entonces, en un paciente que le tuvimos que hacer una resección meniscal grande, tratamos de aconsejarle que al menos se cuide en el peso, que si hace deporte lo haga en pasto y no en cemento. Y ese tipo de cosas son las que por ahí ayudan a que la rodilla se mantenga lo más viable posible. Perfecto. Doctor, la última. Mito o realidad. La rodilla habla de la edad del cuerpo. Sí, es realidad. Es real. Pues, siempre se escucha esto, ¿no? Las rodillas son la edad del cuerpo en cuanto a las afecciones, los dolores y todo lo que tenga que ver con esa parte del organismo. Habla mucho de cómo está uno. Es cierto. Si me permitís un dicho, entre los traumatólogos decimos que la cadera es como la mamá y la rodilla es como la esposa. La cadera perdona todo, pero la rodilla no perdona errores. Nada mejor para terminar la nota, Doc. Nos vemos. Muchas gracias. Muy bien, y así llegamos al final de este programa de InfoSalud. Recordá que tenés nuestro canal de YouTube, recordá que tenés nuestro Facebook también para comunicarte con nosotros y proponernos temas que te gustaría que tratemos en este programa. Nos volvemos a reencontrar el próximo sábado a la una de la tarde aquí en la pantalla de Somos el Valle como siempre o en las repeticiones que tenemos durante la semana. Que tengas un muy buen fin de hasta el sábado que viene. Chau. 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 Chau.